La pregunta fundamental de la vida es ¿Quién es Cristo para mí? Jesús la preguntó también a sus discípulos, la preguntó a Pedro, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dio la respuesta, tú eres el Hijo de Dios vivo y nosotros sabemos también respuestas, sabemos el credo todos, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cada día de nuestra vida damos la respuesta ¿Quién es Cristo para mí? Él influye en mi vida, va a influir en mi vida hoy, influirá en tus decisiones, influirá en que tú hagas el bien o hagas el mal. Jesucristo hoy día, en este día de tu vida, Él influirá en que tú elijas ser honesto o que tú elijas el mal, elijas tal vez alzar lo que no es tuyo. Que tú decidas el domingo participar en la misa o quedarte tranquilo en tu cama o irte a la cancha. Jesucristo influirá en el día de hoy, en esta semana, en tus decisiones, en tu vida. Cada día de nuestra vida estamos diciendo ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para ti?